Aquí desde la cancha, señor Daniel Maffei, dirigente de los Reales de la Vega, pues una primera victoria deseada, sus palabras. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Sí, realmente creo que lo importante de hoy era ganar. Era muy difícil que jugáramos bien porque muchos jugadores nuevos, mucha rotación. Entonces creo que el objetivo era ganar, más allá de haber cometido muchos errores, creo que también es importante porque eso implica que hay muchas cosas por mejorar. Y justamente hablando del equipo, pues un equipo que de inicio no era el que se había visto, pero esta nueva integración, ¿cómo ve? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? No, no, bien, muy bien. Creo que tenemos mucho material. Te reitero, creo que el techo está muy lejos. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, que obviamente las va a dar los entrenamientos. Y tenemos inclusive un plus, que es nuestros tres jugadores que están representando al país. Tanto Antonio Peña, Muñeco, como Indú. Que cuando vengan van a ser piezas importantes también en el equipo. ¿Y justo cómo ha sido esa comunicación con los que están fuera, que están muy pendientes, y ustedes aquí dando todo en la cancha para conservar ese campeonato? No, no, bien. Estamos en comunicación, ellos aportan al grupo que tenemos del equipo. No, todo muy bien, por suerte muy bien. Te reitero, cumplimos con un objetivo que era ganar, y ahora me parece que tenemos mucho por trabajar. ¿Palabras de usted para la fanaticada? No, por supuesto, agradecerle lo de siempre, agradecerle todo lo que hicieron el año pasado, y esperamos que nos acompañen. El estadio realmente debería reventar. Necesitamos que la gente de La Vega reviente el estadio.